El segundo año en mi presidencia y otra vez haciendo esta conferencia de prensa lanzamiento de la vigésimo sexta fiesta provincial del inmigrante. Arrancamos con ya eventos a lo largo del año, nosotros nos sostenemos a través de donaciones, a veces organizamos tebingo, venta de pollo y demás, pero en especial agradecimiento a lo que es los subsidios tramitados a las autoridades que estuvieron presentes también acá, Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos y CTM. Bueno, una fiesta que crece porque hay nuevas colectividades que se suman también. Sí, hoy anuncié que tenemos una colectividad que ya está dentro de la institución madre, que es la colectividad colombiana. Y posiblemente, si no llega este año va a ser el año que viene, la colectividad venezolana está con ganas también de venir y sumarse a esto que es una institución de puertas abiertas. Y la verdad que haber agarrado la presidencia con 15 colectividades y retirarme con 17, la verdad que es un gran honor y una alegría que esta familia se siga ampliando porque lo más importante es que puedan participar de esto, de lo que es evocar las tradiciones de nuestros antepasados que vinieron, que la lucharon, que venían de crisis, de guerra. Cada uno sabe la historia que tienen sus ancestros atrás. Pero es importante reconocer eso que nos legaron, que son las tradiciones que a lo largo del año y especialmente en la fiesta provincial del inmigrante se viven este año a ser en el centro de convenciones. Bueno, ¿qué tienen planificado? Sabemos que un clásico es el patio gastronómico. Sí, 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 la vedette de la fiesta, son los patios de comidas típicas donde van a encontrarse con todas las colectividades ofreciendo sus platos de comida. Y obviamente va a haber constantemente en el escenario mayor van a estar los cuerpos de baile de las colectividades y cuerpos de baile invitados también de afuera, grupos musicales. Vamos a tener el ballet de apertura, que eso por favor no se lo pierdan porque es justo cuando después de la inauguración el viernes el ballet de apertura que año a año se va mejorando. El sábado tenemos la elección de la reina por la noche y el domingo el desfile vocativo. Bueno, por allí también se anunció una peña, que también algo novedoso. Sí, tenemos ganas de hacer el viernes a la noche, que va mucha juventud. Ya tenemos un grupo de cumbia que viene de Concepción de Uruguay, sin bemoles se llama, pero posteriormente a eso hacer una peña folclórica. Estamos pensando en eso ya medio improvisado, pero ojalá que pueda salir. Y hay también una actividad en la peatonal, un flash mob, que también... También es una novedad. El flash mob es algo que se convoca en el momento. El flash mob significa que un grupo determinado de gente empieza a bailar de la nada. En este caso van a hacer bailes típicos y la idea es que la gente se prenda y también como objetivo va a tener promocionar la fiesta del inmigrante, obviamente.